La independencia es un proceso que sigue todavía, pero hay que tener en cuenta que la colonización es un acto de extrema violencia. Que alguien de fuera viene, ocupa el territorio, en caso de Brasil han cometido un genocidio tremendo de indígenas, ocupa el territorio, impone la lengua, impone los costumbres políticos del país, las instituciones de los colonizadores, con tal que ellos se hacen los conductores del tipo de historia que ahí se implanta. Esa es la parte, digamos, más visible de la dependencia desde un centro que era Portugal y Lisboa. Pero por otra parte, hay que reconocer que en los estratos populares donde se ha dado la gran mezcla de indígenas, de negros, en Brasil se han importado 5 millones de negros. 60% de la población brasileña es de extracción negra. Es el más grande país negro del mundo después de Kenia. Esos estratos más populares donde se dio el mestizaje entre europeos, indígenas, negros, ahí se fue creando otro tipo de cultura con su autonomía, con su independencia, con su conciencia, más allá de la dominación de las clases pudientes y que tenían todo. Tenía la Casa Grande, que se llamaba los terratenientes y el mundo de los esclavos. La Casa Grande y las Enzalas. Enzalas es la casa de los... Ellos han creado a su manera espacios de supervivencia, de cultura, de religión, de música, de una manera de vivir, con tal que hasta hoy Brasil es un país profundamente dividido. La cultura dominante blanca que tiene la cabeza en Miami o París o donde sea, los pies en Brasil y sus negocios en Brasil, pero van a celebrar y vivir sus negocios allá afuera con su riqueza. Y por otra parte, hay esa ola inmensa de creatividad de la cultura popular que se expresa por la música, por las religiones, por el arte y que es muy rica y muy fecunda. Entonces, esa división es nuestra contradicción que impide que seamos un país totalmente independiente. Por eso yo creo que la independencia es un proceso. Y cuando esos estratos más populares, el lula fue la primera expresión de alguien que viene del mundo de la pobreza, de la miseria, que rompió esa separación y ocupó el poder de Estado. Por la primera vez en la historia, se ha conseguido un proceso de independencia. Es decir, yo incluso escribí un libro que él no conoce. Concluir la refundación o prolongar la dependencia. Entonces, el intento de Lula era empezar por lo menos la refundación de un país y romper con las dependencias. Pero los ricos jamás han perdonado que un hijo de la pobreza, un obrero, le agarre a la presidencia. Por eso es un prisionero político que está ahí en el cárcel. Por el único crimen de cometer un acto indeterminado. No tiene materialidad, no tiene corrupción, no tiene robo, sigue igual pobre como era antes. Pero un acto indeterminado. Ni en la tradición de Hammurabi, de Numa Elish, de los antiguos primeros códigos jurídicos, tiene esa categoría. Pero es una categoría política para impedir que él crea un movimiento de independización que haga que el país tenga una soberanía propia, que tenga su lugar en el concierto de las naciones, porque finalmente es un gran país ecológicamente importante. Es un continente con 210 millones de habitantes. Entonces, hay un mercado interno enorme y hay procesos, digamos, de desarrollo significativos que ahora están siendo destruidos todos. Pero no hemos concluido la independencia. Y ahora con los acuerdos de la Comunidad Europea y América Latina, ahí sí se cegió, se consagró una vez más la recolonización. Que nos han condenado a ser solamente exportadores de commodities, de soya, de carne, lo que sea. Pero nada de un proceso autónomo de industrialización, de creación de ciencia, de visión del mundo. Entonces, ese proceso es dialéctico. Por una parte, en las bases se busca, la autonomía se la crea. Por otra parte, las élites están articuladas mundialmente entre ellas. En el proceso de mantener la dominación sobre los pueblos a partir de la acumulación del capital, del control tecnológico, en mantener los pueblos sometidos, dependientes. Entonces, la soberanía que tenemos es muy frágil. Y la única vez que Brasil se presentó soberano fue cuando Lula, como presidente, era aceptado, entre otros presidentes, respetado. Y diciendo que es un país que puede aportar en el proceso de globalización desde su riqueza interna popular, desde su ecología, desde su historia. Todo eso se está eliminando. Y Jair Bolsonaro, que es de los presidentes de la historia de Occidente, tal vez el más estúpido de todos, porque no se leyó siquiera un libro. No leyó siquiera un libro. No sabe nada de nada. Hizo un rito de vasalaje a Estados Unidos frente a Trump, haciendo la continencia, la bandera, diciendo, yo amo ese país, Estados Unidos. Al revés, decir, yo amo mi país, Brasil, dice, yo amo Estados Unidos. Y se somete totalmente. Con tal que abrió a todos los americanos que pueden ingresar en Brasil sin la visa. Sin la correspondencia de que brasileños puedan entrar sin la visa. Nada de eso. Sometimiento total. Entonces, ahí se ve que hay los procesos que van y vienen, pero yo creo que en el fondo estamos creando lentamente una fuerza que puede ser en el sentido de la globalización, en el sentido de la nueva fase de la humanidad, que es de la unificación del destino humano, de la junto con la tierra, que nosotros de América Latina, así me lo dijo Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía, dice, dentro de algunos años, toda la economía pasará por la ecología. Y ahí América Latina tendrá una centralidad única, porque las grandes riquezas ecológicas naturales están en ese continente. Sea en las grandes forestas húmidas, sea la abundancia de agua, de materiales raros, y dice más, con una población altamente creativa, fuerte. Entonces, uno que piensa un poco el destino del mundo y asocia economía con ecología pensando en el futuro, dice, América Latina es una especie de reserva que la tierra ha hecho para poder ser la mesa puesta para los hamburgueses de todo el mundo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.